Antes de irme, quiero dejarles un certificado a los principales adversarios. Les voy a dar un reconocimiento, un título, a Claudio X. González y a Lore de Mola. Voy a escoger como a 10, no mucho. Hay para más, pero puede ser que le dé yo al que está hablando de que hubo una fórmula que utilizamos ahora en la elección en donde los votos de Xochitl se pasaron en automático a Claudia. O sea, sí, algoritmo que se utilizó para eso. Ese también merece su premio, que nos han ayudado muchísimo. ¿Saben por qué nos ayudan? Porque piensan que el pueblo es tonto. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Nos han ayudado, don promotor.